Más en el círculo central, habíamos dicho por el lado de Colabarría, Karen Malga, quedando Sosa, está hacia las rellas centrales, sale jugando viva, se la tiene el rollo y lo manda hacia arriba, marca Romero, mete también el piso, va piso, mete el número 9, recupera la pelota de Garrido, Agustina Garrido, pero ya rápidamente se hace del balón, el equipo de la ciudad, el rebote, le queda a Vargas, hay un manito, al equipo de la ciudad, Bairr Sosa tiene ganas de darle al arco, ooooh, veía de atravesar el chachetazo del arquígalo, y se arroja de cabeza, claro, ahí viene el centro, queda gozando en el área, tira, ooooh, ooooh, gol, 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 rol, de ciudad la agarría en el centro, el corazón del área, el rebote, ahí estaba en el punto del penal, en el círculo central, va con un pelotazo largo, que la militación por la derecha se va adelantando fue, va a llegar fue a esa función, ganó en velocidad, va como punter izquierda, la número 7, va a levantar lo centro, el centro ha Fútbol es pasado, hoy está el segundo, la arquera, la arquera cacheteó, salvó Loquera en segundo de Ciudad de la Barriga, gran actuación de los, en este caso, para salvar Loquera. El segundo a favor de Ciudad de la Barriga. La Barriga, la Barriga viene, para Martín, para Martín, tocando la por la izquierda, se va adelantando con Funes, viene la Barriga derecha, ahí saca el pelotazo largo para Sosa, pelotazo largo, tiene que salir, arquea Navi, Rajal, saca el derechazo, que la Barriga vuelve a terrestar y el lío, estamos enfrentando a la primera, ahí la tira a Tadía, va a Tadía, se depende de su marcadora, saca el balón sobre el sector izquierdo, se va adelantando Funes, va a caer, ahí la tira a Fútbol, derecha al centro, Funes, es el rastrón, se mete en el área, Barriga se va, el tiro rebota en la pelota y tiene que despejar, en la pelota que no sale lejos, viene el tiro de hasta Díaz a las manos, le la retira a los... Barriga viene tocándola hacia atrás, el centro de Díaz al área, no la pueden sacar y va a nadie para rechazar, ni mandar el balón lejos, ahí viene el pelotazo a la nicho central, tiene que buscarla en este sector de abrido, Díaz al partido domina, toca por el costado, marca bien Martín, Iván, cara Martín, toca por el costado, gran jugada, viene para Sosa, se va a largo el pase, domina el lápiz, la pelota ya corre, ya corre, Manda la luna al área y al rebote levanten a los Suárez ¡Ay, mía! Mía Suárez que manda la luna al nicho central Germán, Javier, Minea Martínez Ahí viene tocándola por el sector izquierdo Va a botar la pelota, termina partiendo Sosa El balón que viene otra vez, el balón con cada dos La chita, la juventud, la pérdida que se vio ¡Atención! Ahí viene Chinti un romero, se va metiendo al ruido del área Y va el rechazo, ahí va sacando la viva El balón se mira, recuperando la viva Le da el arco, abajo de la cabeza, sale el arpebro ¡El rebote, el arrebote! Ahí viene una espanta, dice el árbitro Ahí viene el pelotazo largo, una raya central A buscar, la pelota apaga La jugadora Orellano termina perdiendo bien El balón hacia arriba para Sosa La va dominando la mitad del terreno Atadía, pero ya pierde Con la número 5 para Vecino Ahí la tiene la vertina para Vecino Lo están triangulando al equipo de Fuen Dur La perdieron Mavarga Está ahí enganchado, se mete en el área Está el segundo Mavarga Ahí está, tiró afuera Acudió el tiro de Mavarga Así fue todo Pivotea, toca por el costado, marca Suárez Y Suárez se hace de la pelota Ya va Mía, toca hacia adentro Viene la pelota para Suárez Se va adelantando en el terreno el equipo de Fuen Dur Ahí viene la pelota en el centro del campo de juego La va dominando otra vez Y sale, recupera Y va, y pasa, se proyecta Va Milena Martín Abre el campo de juego por la derecha Se va adelantando, no va a llegar a la pelota Exacto de meta para Juventud Ya vamos a estar con resultados Y lo que se viene con el grande loop de Mateo Mendia en boca El centro que viene, atención La pelota que le queda, se quiere meter en el área Va Vargas No, no No se No es bueno el pase Comprometido Pase, va marcando El sector La jugadora Romero Tocando a la Maza Central todavía Pelotazo al lado Largo de Chaparro La pelota que viene de Raza Central Tiene que cerrar la Armada y a Díaz Ahí la tiene la número 4 apoyándose La Redondo La Redondo que saca el pelotazo largo La va dominando Vengo viene El Diaconal Gana bien Vargas Va Vargas Toca hacia adentro Está el segundo Ahora sí En la tercera Por Arrigalos Y los Otra clara llegada de las El equipo de la Barriga Se mete en el área de Piro Otra vez La respira a los Manos La pelota para el número 9 Ahí la tiene Garrido Termina perdiendo Vargas Van recuperando la mitad del terreno Por Martini Mete la piernita Y gana El pelotazo largo Va corriendo Martini No llega Llega Se queda por la pelota Tocó Martini Con la Grandota Costa Choque de Grandota Va corriendo piso Nayarana Viene en la posición Piso Recupera el balón El balón que no se puede Y se abre El microecha al centro Viene al pasado Vargas Va corriendo Vargas El balón que tiene que buscar Van Núñez Ahí va Karen La capitán del equipo local Y viene Vargas Se engancha Ahí va Para mí la pelota Con la jugadora Zaparro El pelotazo De Arredondo Por arriba del horizontal Y por este azote Y lo que está buscando Ciudad de Lavardía Es más diferencia de gol Hay que ver Que hay que ganar los puntos Y también empiezan a importar La diferencia de goles Y bueno Y se ve en este segundo tiempo Se adelantó unos metros En la mitad de la cancha Un interesante Primero 20 metros En el segundo tiempo Que Cristiano hizo La número 5 De Ciudad de Lavardía Bien amigos Se viene el equipo de Ciudad de Lavardía Me voy A dar una vuelta A ver Absurdo Bravo Potti Que pasa A ver Aguantame un cachito Se viene Ciudad de Lavardía Junto atrás No pasa el peligro Aguantame un cachito Se viene Ciudad de Lavardía Junto atrás No pasa el peligro Aguantame un cachito En el comentario El comentario está Belombo una ¿Vale? ¡Vale! 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 la pide Barga, va Rocío, tocase la barga hacia el antes, se le queda la pelota la domina otra vez Rocío, vete el cambio de frente viene, ahí le queda, velo, va en el arco tiró 16 para bien acá Rizzo, es más de punta viene el centro, el primer paro arriba desviado el tiro la cancha, bueno, la venta tomó la falta y el banco suplente de Ciudad Barrio lo protestaba ahí viene el centro, golpe de cabeza al golpe de cabeza, está se lo pierde se lo pierde el equipo de Juventud que ahora muy bien, perfecto, acá unos minutos tenemos ahí, acá tenemos casi 40 el centro que viene, atención, es que no rebote nos va a margar, aquí, oh, rebota otra vez, una barga la pelota del campo de fuego del centro desviado se salva otra vez Juventud ahí se viene Barrio, así está Barrio, así está el segundo nooo, qué pasa de algo qué pasa de algo una de buenas remitidas de Vargas bueno, imposible que entre el segundo sí, por el segundo atención, que se le ha negado pero se le ha negado por la gran actuación que tuvo LOS en esta tarde la arquera de Juventud a ver, viene Paula, atrás la arquera de Juventud señores